Sintiéndolo en el alma Eso no es verdad, tú sabes que me amaste, como se tiene que amar Gracias de verdad, por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante, por enseñarme a creer Gracias otra vez, por haber amado tanto Por haber vivido dando, lo mejor de lo mejor Por favor, un minuto de silencio Por nuestro amor Jamás te he visto tan bella, te lo juro Cuanta gente, hay amor, estás feliz Comprendo que te olvidaras de invitarme Qué curioso, tú de novia, yo sin ti Tendré que aprender a estar sin muchas cosas Sin tus besos, sin tu risa, sin tu olor Sin tu cuerpo como potro desbocado Calopando tantas noches de amor Adiós, adiós princesa Espero que el mundo entero ruede para ti Espero que no tengas que acordarte Jamás, jamás, jamás de mí Jamás me gustaste tanto, te lo juro Quizá fue el deseo Que esa noche sentía Que esa noche sentía Y al verte entre las otras Busqué tu compañía Quizá solo buscaba amor Para unas horas Quizá fueron tus labios Y al conocerte un poco Noté que estabas sola Quizá fueron tus ojos Abiertos, abiertos y serenos Quizá fue que al volverte me provocó tu pelo Quizá fueron tus labios de niña buena y mala Quizá fue la dulzura que descubrí en tu cara Pero me hiciste tuyo No es que muera de amor Ladies and gentlemen Amo una hora sin freno Desbocado y sereno Como quisiste te amé Te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor tuyo Lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse Te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe Para que no te faltara Calor en la madrugada Junto a ti me acurruqué Y para que Y para que Si tu jamás diste nada No te importo que llora Y preguntaste por que ¿Y para que? ¿Y para qué? ¿Y para que? ¿De qué sirvió ser tu alantada? ¿De el baño? ¿O tu escalada? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para que? Cuando me necesitaste, siempre fiel me encontraste Como agua para beber, mi mejor rosa cortaste Mi corazón desangraste, para marcharte después Voy a poner cadenas en ti, para que no me engañes Para que no te vayas de mi, busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así, conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz, para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte Estoy amarrado a ti, compréndelo amor, no puedo Dejarte ir, sé que no soy el mejor, que soy un fracaso Por eso te guardo aquí, compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así, oh tú Oh yo, y es que la vida es así, oh tú Tú o yo, y es que compréndelo amor, por tú Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos, que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas En tus ojos habladores pude ver otros amores Mientras yo callaba Y por tus besos sin entrega Se me hizo el alma piedra Mientras yo callaba Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo Mientras yo callaba Porque mi universo Porque mi universo Aún estaba en ti La distancia fue creciendo Y nuestro amor disminuyendo Sin una esperanza No es que muere de amor La cama en un desierto Donde yo soñé despierto Que aún me amabas Y un océano de noches Fue ahogando mis reproches Mientras yo callaba Hasta que mi universo Dejó de estar en ti Tú Tú Insaciable amante Tú Me crees más que nadie Tú Y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú Insaciable amante Tú De ahora en adelante Tú No serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar El amor con amor Y el dolor con dolor Se pagan Si algún día vuelvo a verte Ojalá que seas fuerte Si tu suerte cambia Estuve tan enamorado Y tan equivocado Mientras yo callaba Hasta que mi universo Dejó de estar en ti Tú Insaciable amante Tú Te crees más que nadie Tú Y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú Insaciable amante Tú De ahora en adelante Tú Serás lo único en el mundo Y no eres lo único en el mundo Yo, pero yo, pero no es lo único en el mundo Ven un único en el mundo Ojalá que tengas cosas Fui un náufrago de mí Soy nocturno de dolor, angustia, polvo y nada, soy, soy aquel que se perdió Buscando la razón del alma y las estrellas Será que te llevaste algo de mí el día que te fuiste Será que estaba acostumbrado a ti por lo que yo estoy triste Será porque la noche es larga, será porque la noche es fría Por lo que estoy desvelado, por lo que estoy desvelado Que triste fue decirnos adiós Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you the spirit of a whino Hasta la golondrina emigró, presagiando el final Que triste, luce todo sin ti Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé, si vuelva a verte después No sé, que de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Amor Mi compasión y piedad la historia Este amor se escribió Para la eternidad No es que muera de amor En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Desde tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero vale Pero vale No dejabas de mirar Estabas sola Completamente bella Completamente bella Y sensual Algo me arrastró hacia ti Como una ola Y fui y te dije hola Que tal Es que muere de mí Esa noche entre tus brazos Caí en la trampa Casaste al aprendiz De seducto Y me diste de comer Sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Ahora mira Hay que ver como es el amor Que vuelve haciendo toma Paloma Gavilano Paloma Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilán Amiga Hay que ver como es el amor Que vuelve a ti el lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Paloma Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit Of a guino Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar No es que muere El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar No es que muera de amor Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche No es que muere de amor Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está en mi almohada Besadas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas A ver el alba Y acerto mi medicina Para olvidar Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor ten mucho cuidado Amor que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcana Soy un volcón apagado ¿Por qué? Porque tú volaste Porque tú volaste De mi nido Porque tú volaste De mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba, y a ser tú mi medicina para olvidar. Afuera está lloviendo amor, aquí nos sopla el viento, ven. Dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis. Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies, y olvida lo que existe afuera. Cierra tus ojos, color de miel. D.J., y la un joven. Dame, dame de ti. Toma, toma de mí. No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así. Tú eres lo que yo pretendo que vea mis días llegar al fin. Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, El amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. No es que muere mi amor. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Que entre ella y tú, hay un gran abismo, tú te entregas toda, ella lo precisó. Contigo me crece la vida, con ella me crecen las penas, contigo yo vuelvo a nacer, cada vez que te acercas. Entre ella y tú, la distancia es grande, tú me das pasiones, ella ya ni sabe. Tú me das la luz, y haces que despierto, me parezca el mundo, como un bello sueño. Contigo comparto ilusiones, con ella comparto recuerdos. Contigo he llegado a saber, que aún es joven mi cuerpo. Contigo he llegado a saber, que aún es joven mi cuerpo. He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre. Te habrás fijado, que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Te he renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro, que llevaría su vida. Yo siento hundirme, y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento, del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca, volver enjugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, la callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la expresión mojada de tu alma. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas. Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías. Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas lágrimas. Yo siento hundirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento, del mal que haya hecho. Cuando vayas conmigo, no mires a nadie. Si veo caer tus lágrimas, que tú sabes que yo no consiento un desaire. Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara. Cuando tienes al lado quien tanto te ama. Cuando vayas conmigo, no mires a nadie. Que alborotas los celos que tengo del aire. Que me sienta fatal cuando alguien que pasa. Por un solo momento distrae tu mirada. Cuando vayas conmigo, te apoyaba en mi hombro. Escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. Cuando vayas conmigo. Cuando vayas conmigo, nada debe importarte. Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor. Cuando vayas conmigo, cuando vayas conmigo no mires a nadie. Me da coraje verte, igual que un simple amigo. Y hablarte lo preciso, delante de la gente. Me da coraje verte, después de una mañana. De loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos. Me pongo como un loco, y se me va la vida. Al ver que te acarician, delante de mis ojos. Tenerme que callarme, decirte hasta mañana. Pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo. Como se pierde el horizonte. Como las aves en la noche. Como la estrella y los sonidos. Y jamás separarnos jamás. Ahora nunca jamás. Quiero perderme contigo. Quiero perderme contigo. Y verte junto a mí, al despertar. No me dejas que te toque. Ni la sombra de tu cuelo. No me dejas que te toque ni la sombra de tu culo. No es que te rocen tu mejilla con un beso Si bailamos abrazados siempre estás diciendo menos Si me quedo con tus manos las retiras al momento No es que muera de amor Ya está bien de niñerías Ya está bien de tanto miedo Ya no soy ningún muchacho Sabes bien que te deseo Y en el fondo estás lo mismo En el fondo estás pidiendo Que te llene de caricias Como yo lo estoy queriendo Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios sin mil abrazos Que esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor de un solo trago Hasta aquí he podido aguantar Pero ya no habrá Dios sin mil abrazos Que esta noche te voy a estrenar Y a beberme tu amor de un solo trago Y a beberme tu amor de un solo trago Y a beberme tu amor de un solo trago Y a beberme tu amor de un solo trago Y a beberme tu amor de un solo trago Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo, voy a amarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte, necesito la vida Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo, voy a amarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte, necesito la vida Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a woman Te juro, te juro, te juro, que no concreto y me atormento Te vas y vienes y hago un poco, te tengo, te tengo Quisiera, 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 que alguna vez, por una vez me lo dijeras Y nada de nada, ya ni siquiera tu sonrisa me acompaña Aléjate Aléjate Si yo no soy lo que todavía soñado Y aún no sé si he sido yo quien ha fallado Y lo que sientes saber si de una vez me aclaro Aléjate Si yo no soy lo que todavía soñado Y lo que sientes saber si de una vez me aclaro Y si me quieres quédate para siempre Te juro, te juro, te juro, que no comprendo y me destruyo Te vas y vienes y hago un poco, soy tuyo Soy tuyo Quisiera, quisiera Que alguna vez, por una vez me lo dijeras